En Consejo de Seguridad desarrollado en el municipio de Ocaña, autoridades buscan lograr estrategias que permitan generar mayor seguridad a toda la comunidad ocañera ante los casos presentados en los últimos días, los cuales han alterado el orden público. Se trataron los hechos que han ocurrido las últimas semanas, algunos asesinatos, el tema de los policías y el estallido de unos artefactos explosivos hacia la vía de la ermita. Todos esos temas, desde luego, los analizamos y estamos mirando qué medidas vamos a tomar para fortalecer el pie de fuerza en el municipio de Ocaña. Por parte de la comunidad se está a la espera de que se implementen estrategias con las que se logre mitigar aquellas problemáticas que han generado preocupación en toda la población.